Pergamino número uno Hoy comienzo una nueva vida Hoy me despojo de mi vieja piel Que durante mucho tiempo ha soportado los golpes del fracaso Y las heridas de la mediocridad Hoy vuelvo a nacer Y el lugar de mi nacimiento es un huerto donde hay fruta para todos En el pasado, acepté el fracaso y soporté el dolor Ahora, los Rechazo y estoy preparado para adquirir la sabiduría que me sacará de la sombra Guiándome hacia la luz de una riqueza Una importancia social Y una felicidad que superarán mis sueños más fantásticos Solo los principios son duraderos Y yo los poseo ahora Pues las leyes que conducen a la grandeza Están escritas en estos pergaminos Esos principios, esas leyes Más que a triunfar Me enseñarán a evitar el fracaso Pues, ¿qué es el éxito sino un estado de la mente? ¿Entre mil sabios habrá dos que describan el éxito de la misma manera? Sin embargo, al fracaso siempre se lo define de una sola forma El fracaso es nuestra incapacidad para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto La única diferencia entre quienes han fracasado y quienes han triunfado Está en sus hábitos Los buenos hábitos son la clave del éxito Los malos hábitos son la clave de la frustración Por eso, esta es la primera ley que debemos obedecer Adquiriré buenos hábitos y me convertiré en su esclavo De niño fui esclavo de mis impulsos Ahora soy esclavo de mis hábitos He sometido mi libre albedrío a los hábitos acumulados con los años Y los hechos del pasado han marcado un camino que amenaza limitar mi futuro Mis actos están gobernados por los apetitos, las pasiones, los perjuicios, la codicia El miedo, la lujuria, el ambiente que me rodea Y los hábitos que son el peor de estos tiranos Por consiguiente, si he de ser esclavo de mis hábitos Que mis hábitos sean positivos ¿Cómo llevar a cabo tan difícil hazaña? Lo haré con ayuda de estos escritos Pues cada uno encierra un principio que alejará de mí los malos hábitos Y los reemplazará con otros que me acercarán cada vez más al éxito Debo disciplinarme y adoptar el primero de mis nuevos hábitos que es este Escucharé durante 30 días el contenido de un pergamino antes de pasar al siguiente Lo escucharé al levantarme Volveré a escucharlo después de la comida Y por último lo escucharé antes de acostarme repitiendo las palabras que voy escuchando Esto es muy importante Seguiré este procedimiento durante 30 días Solo entonces pasaré al segundo pergamino con el cual haré lo mismo que con este y así sucesivamente Oír tres veces por día durante un mes cada pergamino Me permitirá adoptar el hábito de escuchar Al repetir por la noche esos principios Se convertirán en parte de mi mente activa Y lo que es más importante La repetición los harán penetrar en las profundidades de mi mente En esa región misteriosa que produce mis sueños y que a menudo me hace actuar de manera incomprensible A medida que esa parte secreta de mi mente absorba el contenido de esos pergaminos Despertaré cada mañana con una vitalidad que jamás conocí Aumentará mi vigor Crecerá mi entusiasmo y el deseo de enfrentarme al mundo Vencerá los temores que experimentaba cada amanecer Y gracias a esto seré más feliz de lo que creí llegar a ser Con el tiempo enfrentaré a todas las pruebas que se me presenten Muy pronto esta manera de actuar y reaccionar será espontánea Así es como se forma un nuevo hábito Hoy comienzo una nueva vida Juro firmemente que nada retardará el desarrollo de esta nueva existencia No pasaré un solo día lejos de estos escritos Pues ese día no puede ser recuperado ni reemplazado con otro Los momentos que dedique a este nuevo hábito Serán un precio mínimo que pagaré por mi felicidad y mi éxito Nunca permitiré que la brevedad de un pergamino O la sencillez de sus palabras Me hagan juzgar con ligereza su mensaje Hay que pisar muchas miles de uvas Para obtener una jarra de vino Y lo mismo sucede con estas uvas de la más antigua sabiduría Porque sólo la verdad más pura Ha sido destilada en las palabras que habrán de seguir Hoy mi piel anterior se ha convertido en polvo Caminaré erguido entre la gente y no me reconocerán Porque soy una persona nueva que inicia una nueva vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video